Hola, hola, hola. PewDiePie ha hecho un gameplay del The Last Guardian, el mayor youtuber del mundo. Sony le ha dado el The Last Guardian al PewDiePie. Hace nada ha sido la Barcelona Games World, lo habían prometido y nadie ha podido jugar al The Last Guardian. Ningún aficionado. Y se lo dan al PewDiePie. Se supone que se retrasó porque no estaba terminado. ¿Qué estará jugando el PewDiePie si no está terminado, verdad? Tenía pensado otro comienzo, pero bueno, ya doy paso al comienzo original. Increíble, ¿eh? Joder, qué grandes son. A PewDiePie. Y a la gente que son vosotros, sois los potenciales compradores, los que os compráis los productos de Sony y tal. La gente que estuvo en la Barcelona Games World, la gente que lleva esperando años y años y años de verdad al The Last Guardian, pues ya tiene el gameplay PewDiePie. Así no se hacen las cosas, Sony. Así no se hacen las cosas. Así no se trata la gente. Así no se trata la gente. Comienza el vídeo original. Hola, muy buenas señoras, ¿qué tal encontráis? Espero que os encontráis estupendamente bien. Ya me encuentro estupendamente bien, pero una vez más lo flipé. Voy a ir directo al grano. Lo peor de 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 la Barcelona Games World fue, sin ninguna duda, Sony. Y sobre todo, el trato que le dedicó Sony a los Sonyers, al público en general, pero sobre todo a los Sonyers. Una vez más, pero de verdad, al estar yo allí, al vivirlo, al ver lo que me rodeaba, la gente que era muy simpática, que fue muy agradable conmigo, toda la gente Sonyer, al ver cómo trataba in situ allí a los Sonyers, yo me quedé flipando. De verdad que fue algo, a ver si vosotros la encontráis explicación. Cada uno de los puestos que había de videojuegos que querían enseñar, era peor que el anterior, peor organizado que el anterior. Muy bien, lo primero que tenéis que saber sobre el stand de Sony es que fue el más grande y sobre todo el más popular, donde más gente había, sin ninguna duda. O sea, este es un país marcadamente Sonyer, yo lo llamo en broma Sonylandia, pero es que así, ¿no? Se disparó la fiebre por las consolas cuando apareció la primera PlayStation, y ya mucha gente está totalmente arraigada a las videoconsolas de Sony, a las PlayStation, ¿de acuerdo? Pues allí había muchísimos Sonyers. Entonces, lo primero que te encontraba al entrar en el stand de Sony, al mirar a la izquierda, era donde se encontraban las PlayStation VR, para que vosotros pudieseis utilizarlas. Muy bien, estaba a puerta cerrada, por decirlo así, eso sí, un cartel maravilloso diciendo que allí dentro había PlayStation VR. ¡Desastre! Es quedarse muy corto. ¡Desastre! O sea, ¡era la cita del dentista! Pero es que tenías que ir al dentista, que no había ni cola, que no había ni cola, tenías que pedir cita previa. Y es grave, porque los días fueron jueves, viernes, sábado y domingo. Se quedaron ya, la gente, sin poder utilizar las PlayStation VR, el jueves por la tarde, el viernes y el sábado. O sea, todos esos días te decían gente muy simpática, empleados de Sony, no, 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 no hagas cola, porque tendrías que pedir cita, y ya la siguiente cita es en el domingo. ¿Cómo que en el domingo? O sea, yo he venido para el viernes, yo he venido para el sábado, y seguro que no voy a probar las PlayStation VR. Y entonces, ¿para qué el cartelón gigantesco? ¿Para qué os ponéis ahí? Es que encima, hubo otro error previo, monumental, y es que la mayoría de esas citas se pidieron previamente online. Pero, ¿a quién se le ocurrió esa idea tan desastrosa? O sea, la gente que acudió, los Sonyers en general, que acudieron, se encontraron con la sorpresa de que no iban a poder probar las PlayStation VR. Muy bien. Pero, pero, la gente que tuvo más paciencia, y que se esperó hasta el domingo a probarla, que tuvo la suerte en general de probar las PlayStation VR, bueno, he dicho suerte, entre comillas. Las PlayStation VR marean, marean. Alguna gente salía medio contenta porque era su primera experiencia con la realidad virtual, ¿no? O con una experiencia de realidad virtual. Pero era totalmente deficiente la calidad que te ofrecían. Las demos, encima, había cinco demos distintas, ¿no? Tú no podías elegir. No, 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 no. Te ponían la demo, imaginaos que os toca, hay una demo especialmente mareante. Imaginaos que os toca esa demo mareante. Vosotros no podíais cambiarla. ¿Te ha tocado? Pues te ha tocado. Otra cosa. Incluso ocultaron que no había PlayStation 4. O sea, las PlayStation VR estaban conectadas a un armarito cerrado que, sorpresa, si se abre, hay un PC, hay un ordenador, no hay una PlayStation 4. Pero eso que no lo vea la gente. Que no vea la gente que la VR están funcionando en un PC y no verdaderamente en una PlayStation 4. De eso nunca se va a hacer la prensa eco. Nadie lo ha comentado. Nadie lo va a comentar. Lo de las citas del dentista, que la gente que acudió el viernes y el sábado se perdió la experiencia de la PlayStation VR. Los Sonyers. Nadie lo va a comentar. Muy bien. Eso fue lo primero. Lo primero que te encontraba la enorme decepción de que en tu estancia allí seguramente no iba a probar la PlayStation VR. Por mucha cola que hagas. Hay que pedir cita previa. Muy bien. Seguidamente, tú sigue andando y te encuentras una vez más a la izquierda, Gran Turismo Sport. Oh, Dios mío, Gran Turismo Sport. Muy bien. Oye, qué bien preparado. De verdad, la puesta en escena, maravillosa. Qué chula. Había un cochazo de exposición allí. Un cochazo que metieron en un coche. Había una azafata. Oye, la azafata con el coche. Uy, qué guapa. Uy, qué guapa. Bueno. Y había los puestos para jugar al Gran Turismo Sport. Poner así como unas cabinas con luces así muy atrayentes. Yo no sé si es que se creen que somos mosquitos en vez de seres humanos. Y que vamos ahí boleteando hacia esa luz. Y que nos vamos ahí a electrocutar en ella. En fin. Había lucecitas. De acuerdo. ¿De qué sirve tanta luz? ¿De qué sirve tanto coche? Si hay cinco puestos en total. Cinco. Enseguida las colas que había para jugar al Gran Turismo Sport duraban más de una hora. Bueno. Si acudiste ahí el sábado seguro que no pudiste jugar al Gran Turismo Sport. Porque entonces más de una hora. Más de una hora. Cinco puestos. Oye. Unas luces asombrosas. Un cochazo. Una azafata. Uy, qué bien. Todo visualmente. Uy, qué bonito. La PlayStation VR. Ni siquiera desde fuera puedo ver cómo la gente juega las VR. Porque está a puerta cerrada. Hay cita previa. En este Gran Turismo Sport ya puedo ver cosas. Pero jamás, a no ser de que me tire una eternidad en la cola, lo voy a poder jugar. Bien. Señores. Esta fue la tónica dominante durante toda la estancia en el stand de Sony. Por increíble que parezca. Vuelve el fallo de la puerta cerrada. Mafia 3. Nadie podía ver de puertas para afuera cómo era el Mafia 3. Nadie podía ver a gente jugando al Mafia 3. Te tenías que meter como en una casa del terror. En una casa del terror te tenías que meter. Y una vez más colas. Esta vez de hora y media. Incluso dos horas. Increíble. Si tú querías probar mínimamente el Mafia 3. Bueno. Voy a seguir porque... Porque tela marinera. De acuerdo. Seguí andando y ya sabéis. Os encontráis con trico decapitado. Con el de The Last Guardian. Y te enteras que... Oye. Que no se va a poder jugar. Oye. Que sorpresa. Pero te va a poder echar fotos con la cabeza cortada del bicho este. Del perro flauta. Al cual odiamos profundamente. Ya directamente te traemos su cabeza. Decapitada. Claro. La gente preguntaba. Decían. Oye. Yo he visto. Yo he visto porque para eso Sony son de puta madre. Para tratar a la gente son los peores. Pero para hacer publicidad. Oye. De puta madre. O sea. Un cartelón en la entrada gigante. Del The Last Guardian. Y la gente. Claro. Inocente ella. Ingenua. Preguntaban. Decían. ¿Dónde están los puestos del The Last Guardian? Sony colocó una azafata expresamente para decirle a la gente que no se podía jugar al The Last Guardian. Bueno. Que no había imágenes por ninguna parte del The Last Guardian. Irsus. Irsus. De aquí. Fuera. Fuera que molestáis. Vamos. Paso. Paso. Que corra el tráfico de gente. De seres humanos. De plebe. De masa. De ovejas. Que es así como tratamos a la gente. Vamos. Vamos. Moveos. Que ya estáis molestando. Al The Last Guardian. Nada. ¿De acuerdo? No pasa nada. No pasa nada. No se avisa. Nada de nada. Mucha parafernalia. No se puede jugar. De acuerdo. Te encuentras de frente con Resident Evil. No. No. No es cierto. Te encuentras con las siglas de Playstation. Oh. Que maravilla. Que detalles. Cuanta luz. Cuanta luminosidad. Oh Dios mío. Si son los simbolitos. Son los simbolitos que representan a Playstation. Cuanta grandeza. Cuanta grandeza siento al ser Sonyer. Cuanta grandeza siento al estar en el stand de Sony. Al no poder haber probado absolutamente nada. Al tener que hacer colas de más de una hora. Para probar una mierda. Y en el caso de la Playstation VR. Ni siquiera eso. Muy bien. Llegamos. Para probar. Al Resident Evil 7. Otra caseta. Exactamente igual que la del Mafia 3. Una caseta. Y no puedes ver desde fuera de qué se trata el Resident Evil 7. Tú no lo puedes ver. Muy bien. Enseguida. Una vez más. Colas de una hora y media. Colas de dos horas. Colas interminables. Muy bien. Pronto. Pronto. Debido a estas colas. Y debido a la puerta cerrada. Debido a estas casetas del terror de mierda. De verdad. Olía a zorro. Eso era una zorrera. Parecía que habían tigres. Pero no tenía la gente la culpa. Si es que estaban siempre haciendo cola. Claro. Había ahí una calor que salía de ahí. Y luego de las casetas. Es que la gente salía derretida. Que ese día hacía calor. Y los pone a puerta cerrada. A que prueben por ejemplo la Playstation VR con el Resident Evil 7. Le va a colocar un casco que encima. El Resident Evil 7. Os lo voy adelantando. Marea de cojones. La gente sale medio mala. Y con la calor y con tal. Una zorrera. Parecía eso. La selva. La jungla. Olía a tigre. El sábado. En el stand de Sony. Es así. Olía a tigre. Por culpa de las inmensas colas. De la calor que eso produce. De que era el stand más lleno con diferencia. Y encima lo encerra ahí en caseta. Y que se prueben la trampa. Que son las Playstation VR. Es el arma para marear al enemigo. Muy bien. Os voy a ir adelantando datos sobre el Resident Evil 7. ¿Vale? Resident Evil 7 marea. Lo primero. Luego. La calidad gráfica es ínfima. No le hagáis caso a los vídeos que habéis visto. No. A la hora de la verdad. La resolución. Es menor que la de una Playstation 1. Que la de la primera Playstation. Esa es la resolución real del Resident Evil 7. Se supone que funcionando en una Playstation 4. Porque una vez más. Están bien tapaditas. Y nadie sabe eso. A qué está conectado. Sí. A un PC. Aún así. A un Poresa. Una resolución bajísima. De vez en cuando. Los objetos. Al parecer. Al parecer. Los objetos más destacados. Sí. Tienen una carga gráfica mayor. ¿No? Son más ricos. Pero todos los demás. Todo lo que ha de escenario. Muy. 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 Pobre. Toda la gente. Toda la gente. Y son muchos. Lo que me han dicho de Resident Evil 7. En resumidas cuentas. ¿Creéis que os haga la síntesis? La síntesis. Muy fácil. Resident Evil 7. Es. Una. Puta. Mierda. Y lo siento mucho. Por desilusionar a la gente. La gente que se probó las gafas. Decía que. Enseguida. Al mover mínimamente la cabeza. Que. Es realidad virtual. Tienes que. Decían que. Mínimamente al mover la cabeza. Ya. Las gafas estaban desenfocadas. Y no era un error de las gafas. No era un error de. Me refiero. No era un error de unas gafas concretas. No. Es que era así. Es que te empezaba a mover. Y claro. Había un momento dado en el que te girabas del todo. Y ya sabéis como capta. Lo de la Playstation VR. Las gafas. Por las luces. Entonces. Si te daban la vuelta del todo. Ya no lo capta. Ahora. ¿Qué haces? Con el Resident Evil 7. Ahora. ¿Cómo juega? Huele. Muy. Muy. Mal. Bueno. Yo lo estoy avisando todo el tiempo. Además de que. El Maremagnum de cables. Que tiene la Playstation VR. Vosotros no lo podéis imaginar. Os voy a poner un dibujito. Y ahí faltan cables. Ahí faltan cables. Y ahí están muy ordenaditos los cables. Vosotros imaginad todos esos cables en vuestra casa. Más cables que faltan. Faltan dos. Las que van a la Playstation VR conectada. Y otras que van me parece a la Playstation 4. Ahora mismo no me acuerdo. Pero faltan dos. Faltan dos. Ahí en ese dibujo. De acuerdo. Resident Evil 7. Sale medio muerto. Sale medio derretido. Sale de nuevo a la jungla. Donde ahí hace una calor de tres paredes cojones. Donde huele a zorro que te cagas. Muy bien. Luego te encuentras con ya. El culmen de las colas. Que es la cola del Horizon Zero Dawn. Otra cola más. Esto ya sí que es verdad que es interminable. Bueno. Si tú tienes el valor de jugar al Horizon Zero Dawn. Una vez más. A puerta cerrada. Sin enseñar nada al exterior. Todo lleno de carteles. No se pudo ver ni el Horizon Zero Dawn. Ni el Resident Evil 7. Ni el Mafia 3. Ni las Playstation VR. Lo que son capaces de hacer. Eso sí. Las Playstation VR ya se podían comprar. El truco del amendruco. O la cita del dentista. O te las compras. O te vas a tu puta casa de vuelta. Has pagado la entrada. Para nada. Así es como trata Sony a los Sonyers. A todo el mundo. Mucha publicidad de puta madre. Ellos se encargan que en las noticias. Salga siempre. Parecía que no era la Barcelona Games World. A que os habéis dado cuenta. Parecía que era la Sony Games World. En las noticias. En los periódicos. En la prensa en general. No hacen más que publicitar a Sony. Y de verdad. Que es que fue una puta vergüenza. Que trataron a los Sonyers. Como un puto ganado. No pudieron ver nada. Tuvieron que hacer colas kilométricas. Esperando muchísimo tiempo. Sudando. Pasando muchísima calor. Para que encima muchísimos de ellos. Terminasen decepcionados. Con la puta mierda de productos que ofrecen. Que es que es así. Por cierto. El Horizon Zero Dawn. Hay gente que le ha molado. Pero cuidado. Que hay otros cuantos que dicen que es decepcionante. Gente que estaba muy ilusionada. Y que dicen que es. Que no es malo. Pero que es decepcionante. El Horizon Zero Dawn. Bueno. Luego seguimos andando. Seguimos caminando. Seguimos caminando. Y nos encontramos con puestos. Con el Final Fantasy XV. Final Fantasy XV. Una vez más. Tienes que esperar para jugar. Bastante rato. Pero esta vez un poco menos. En fin. Hay muy pocos puestos. Creo que eran cuatro. Cuatro. Y la gente. Pues bueno. Esperando. 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 Bueno. Ya está. Que se le va a hacer. Una vez más. Gente esperando. Final Fantasy XV. Gente decepcionada. ¿Por qué? Porque esta vez. Cada vez que aparecían en pantalla. Varios personajes. El juego se ralentizaba. Caía el framerate. A números muy bajos. Esperemos que la versión final no sea así. Pero en una Playstation 4 original. Final Fantasy XV. Bajaba de framerate. De manera alarmante. Cada vez que había algo. Algo. De traya en la pantalla. Otro detalle. Que me llamó muchísimo la atención. Además de que Sony trataba como ha ganado a los Sony. Es que yo. Me estaba quedando. Petrificado. De verdad. Yo con la gente que hablaba. A mí me daba cosilla. Porque son buena gente. ¿Vale? Son buena gente. O sea. Joder. Son como todos nosotros. O sea. Somos nosotros. ¿No? Somos fans. De los videojuegos. Entonces hablaba con ellos. Y salían decepcionados. Porque es que la inmensa mayoría. No habían podido jugar. A lo que más les atraía. Que era el stand de Sony. Y no habían podido jugar. A nada. O si acaso habían podido jugar a una cosa. Después de un colón. Y luego encima. Se habían quedado. Pues. Insatisfechos. Bueno. Pues vale. Y luego simplemente. Pues había. Muchos puestos. En donde imperaba. La ley del caos. Era así. Imperaba la ley del caos. Para esperar cada puesto. Pues ahí ya había un Charter 4. Que si Ratchet & Clank. Juegos diversos. Juegos que. De verdad merecían la pena. Esos eran los que más merecían la pena. La lástima es que. Reinaba el caos. O sea. Ahí ya no había ni cola. Reinaba el caos. No había sitio. No había sitio. O sea. Había muchos stands. Pero no había sitio. Para la gente. Para poder colocarse. Para poder dar. ¿Cuándo me va a tocar a mí? ¿De quién es el turno? ¿Cuándo? Nada. Nada. Que se apañen los Sony. ¿No, Sony? Que se apañen. Vosotros ya habéis hecho la publicidad. En los canales de televisión. En la vanguardia. Vaya tela la vanguardia. Vaya tela la vanguardia. Vaya tela de artículos que han hecho sobre la Barcelona Games World. Vaya tela la vanguardia. Vaya tela. Vaya basura de artículos que ha escrito la vanguardia sobre la Barcelona Games World. Y sobre todo, vamos, besándole el culo de una manera a Sony. Vaya basura. Pero bueno. De gente que se notaba que, bueno, o... No sé, no sé, no sé. Pero vaya basura. Verdad. Esa fue la feria de Sony en la Barcelona Games World. Y no he exagerado. Gente muy decepcionada. No pudieron probar nada. No pudieron ver prácticamente nada. De las novedades que tanto se habían prometido. The Last Guardian directamente no estaba. Resident Evil 7. Cola kilométrica. A puerta afuera no podés jugar. Si te quieres meter en la casa del terror, vas a sudar. Vas a pasar al mar. Te vas a marear. Y tienes que esperar muchísimo tiempo. Mafia 3. Exactamente igual. Las PlayStation VR. Es la cita del dentista. Gran Turismo Sport. Mucha parafernalia. Pero luego solo hay 5 puñeteros puestos de mierda. Y eso fue Sony. En definitiva cuenta. Eso fue lo que hizo. Una vez más. Las PlayStation VR. Que toda la prensa está vendiendo con que se va a vender muy bien. Pero ¿de qué coño vais? Decirle a la gente la verdad. Que es un puto desastre. Lo mismo que Sony hoy en día. Que son tal para cual es un puto desastre. ¿En qué cabeza cabe? Que la PlayStation 4 Pro esté en el sitio menos vistoso posible. Estaban en vitrinas. Sin luz alguna. En segundo plano. Que uno decía. Coño. Me voy a hacer un sándwich ahora. Hostia. Que no. Que es la PlayStation 4 Pro. ¿Qué hace aquí? Olvidada. En una vitrina de mierda. En una esquinilla. Sin cartel. Sin nada. ¿Qué hace aquí? Pues nada. Pues nada. Si los protagonistas son otros. Los protagonistas son las luces para los mosquitos. Los protagonistas son los carteles del Horizon Zero Dawn. Del The Last Guardian. Pero lo que es ver. Y lo que es jugar. Nada de nada. En los comentarios, por favor. Me interesa mucho. Los Sonyers de corazón. Que pongan lo que vivieron en los comentarios. En la Barcelona Games World. Los que fueron a la Barcelona Games World. Lo que vivieron. De verdad. Es que había. Es que eso. El ambiente. Cargadísimo. A humano que había allí. A humano. Por culpa de las colas. Y de las habitaciones del pánico a puerta cerrada. Vergüenza. ¡Qué vergüenza! Y esos son los que presumen en las noticias. En la vanguardia. En toda la prensa. De todos los putos portales. Incluso en mi vídeo. En el que estáis viendo ahora. Seguro que os ha aparecido publicidad de Playstation. Estoy completamente seguro. No tienen vergüenza. Tratad mejor a vuestro público. A mí no. A mí ya me habéis perdido para siempre. ¡Que os jodan! Y a muchísima gente la habéis perdido para siempre. Pero a vuestro público de verdad. A los Sonyers de corazón. Tío. Que lo vi yo. Que lo vi yo. Estuve allí. A un metro ahí yo. A toda la gente. Tratándola como a ganado. Como a ganado ahí. De una nave industrial. En donde tratan a las vacas y a las ovejas. Como una puta basura. Igual trató Sony a los Sonyers. Es en la Barcelona Games World. Nadie lo va a decir. De la prensa. Nadie lo va a decir de los periódicos. Nadie lo va a decir de la televisión. Porque ya todos nos conocemos la historia. Yo estuve allí. Lo digo bien alto y bien claro. Me pareció increíble. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Que lo paséis muy bien también con la Playstation 4. Con los videojuegos de la Playstation 4. Con los videojuegos de la Xbox One. De Nintendo. Pero eso sí. O sea. Yo percibí un trato. En Retro Barcelona. Un trato a la gente retro. Muy muy buena. El trato de la gente de los juegos indies. Al público. Un trato muy muy bueno. El trato de los de Nintendo a su público. Un trato muy bueno. El trato de los de Xbox a su público. Un trato muy bueno. Pero el trato. Es el trato. Yo ya no me meto. Bueno. Con lo del Resident Evil 7 era. Para informaros de lo que hay. Pero. Me da igual el Mafia 3. Puede estar muy bien. El Gran Turismo Sport. Puede estar muy bien. La Playstation VR. El Horizon Zero Dawn. La madre que lo parió. El The Last Guardian. Que pueden que estén muy bien. Pero de verdad. Lo que yo sentí allí. El trato fehaciente. El trato. Que hay al fan incondicional de Sony. Es que fue tan puta mierda. Pero tan puta mierda. Que me quedé muy sorprendido. Muy muy sorprendido. Allí es donde te das cuenta. Realmente. De como Sony trata a la gente. La mayor feria que va a haber del videojuego del año. En España. Y tratan así a su público. Gracias Sony. Siempre me inspiráis. Cuando trato de calmarme. Y de estar de buen rollo. Siempre salen cosas. Oye. Que me vuelve. Me vuelve la furia. Me vuelve el fuego. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Que hay muchísimos. Vosotros tranquilos. También en Sony. También en la Playstation 4. Pero es el trato. Es la conducta. Que lo paséis muy bien. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Para vosotros, jugadores. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.